Dios los bendiga, queridos hermanos. Él es mi hijo Isaac, mi esposa Esther y quien les habla del Pastor Gerson de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en la ciudad de Tacna, Perú. Congregación donde que actualmente venimos laborando y pastoreando con el deseo de poder compartir el Evangelio de salvación a toda criatura. Pues la palabra del Señor nos dice, ninguno tenga en poco tu juventud si no sea ejemplo de los demás. Aquí vemos a jóvenes que están deseosos de poder crecer cada día más en la gracia de nuestro Señor y se van añadiendo cada vez más e integrándose a la comunidad de nuestra iglesia. Evangelismo con los niños, con quienes se gozan al escuchar quién es nuestro Señor Jesucristo y qué hizo por ellos. Oremos por los niños. Evangelismo con clases de guitarra, donde que participan niños jóvenes y adultos que aún no conocen de Dios, pero pronto lo harán a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, serán salvos. Cultos evangelísticos con las familias, en las calles o en las plazas. No hay excusa para poder glorificar a Dios en cualquier lugar. Sea Dios bendito. Vemos el resultado de familias integrándose, familias nuevas que se integran a la iglesia. Deseosos de poder conocer la palabra de nuestro Dios. Hermanos, nuestras peticiones y oraciones para con ustedes. Oren por nuestros hermanos, por la congregación, por cuantas familias que el COVID ha dejado muchas preocupaciones. La falta de alimento, la falta de economía, poder sobresalir adelante, necesidades que hay en el hogar. Alimentos, gracias a Dios, como iglesias hemos podido, también hemos podido compartir con los vecinos de la zona alimentos que de buen corazón y ofrenda a los hermanos pudo salir. Y hay personas y hermanos que están en busca de empleo. Otros están iniciando su propio negocio. Dios ha sido tan bueno que no ha fallado. Oremos, hermanos, por la salud de cuantas personas. Medicinas contra el COVID son escasos y costosos. Aún hay hermanos que necesitan atención médica. Oremos por ellos. Oremos, hermanos. Este es el caso de nuestra hermana Milagros Ticona, quien fue diagnosticada médicamente con gastritis aguda, que actualmente se encuentra postrada en cama. Necesita mucha atención médica, especializada y un tratamiento que ciertamente demanda una economía, por el cual también oramos. Que Dios tenga misericordia en su vida, así como de cada uno de nosotros. Ayúdennos, hermanos. Sabemos que siempre ustedes están orando por cada uno de nosotros aquí en la zona de Perú. Y les agradecemos por cada uno de sus oraciones, queridos hermanos. Mas hoy en día necesitamos que cada día más podamos unirnos en este tiempo de oración por las necesidades, aflicciones que el mundo está sucediendo. Como dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiate, Jesús ha vencido al mundo. Y es nuestro deber seguir confiando en nuestro Señor Jesucristo a pesar de las dificultades que podamos estar viendo. Y muchas gracias, hermanos de Irlanda, porque sus preocupaciones por cada uno de nosotros es notoria. Y gracias por sus apoyos y sus oraciones. Desde aquí, un fuerte abrazo por cada uno de ustedes. Y que Dios los bendiga, esperando poder saludarnos en algún otro momento a través de este medio o como Dios lo permita. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Les saluda el Pastor Gerson de la Iglesia Bautista Palabra de Vida. Bendiciones.